Música Hola gente soy Masha, estamos en un nuevo video Hoy vamos a hablar sobre Rescue Knights De subserie promesa a la decepción del año Vamos a hablar un poquito sobre Rescue Knights Una subserie que salió el año pasado Ya tiene un poquito más de un año Una subserie que prometía muchísimo en su día Yo me acuerdo cuando salió en sus primeros trailers y demás Que la verdad que la subserie prometió una banda Después de un año donde, bueno Si bien era el año de movie, donde era el gran boom y demás A nivel de serie no habíamos tenido muchas cosas interesantes Con la temporada 8, habíamos tenido muchos episodios normales Y demás, no habíamos tenido nada así como super wow Obviamente también esto está unido con el tema de que De demo video era la gran novedad Así que bueno, nada Esta subserie llegó, bueno En novembro de 2021 ya habían habido Obviamente trailers, teasers, imágenes filtradas y demás Y la verdad que prometió muchísimo De hecho, venía, ¿no? Porque prometía ser como la sucesora perfecta de Mission Pau De hecho, se pensaba que Como iba a venir Rescue Knights y Mission Pau Ya no lo íbamos a volver a ver Estaba ya prácticamente como Ya era como algo confirmadísimo No era ni teoría ni hipótesis Sino que ya era algo confirmado Y bueno, nada Llega Rescue Knights La verdad que llega una promesa Increíble Con unas ganas increíbles Con una expectativa muy alta Una vara muy altísima Altísima Entonces, nada Llega Rescue Knights Está en el primer episodio Y la verdad que Ya desde el comienzo, ¿no? Si bien los outfits de los cachorros Los trajes son espectaculares Una temática que me encanta Como es lo medieval Si bien Todo lo que es trajes y demás Estaban muy buenos Y todos los diseños y demás Pero ya es como que Desde historia y demás Ya desde el principio Se empezaba a ver como que Algo no cuadraba Y como que Rescue Knights Como que de a poco Iba mostrando Que no era lo que todos esperábamos ¿No? O sea Ya desde el principio Había cosas como que No tenían mucho sentido Como el hecho de ¿De dónde salió Klo De la nada, ¿no? Klo salió de la nada Tampoco es que Klo Fue un villano Para mí no fue un villano Klo Si no fue alguien Que simplemente Quería romper las bolas Con un dragón Y nada más O sea, no fue alguien Real Fue alguien malo Ni siquiera un poquito Te diría que más villanos Son los Raspak y Klo Para mí no era alguien malo Sino que Era alguien que quería Romper las bolas Nomás con un dragón Si me notan Voy a dormir O algo que son Casi las 3 de la mañana Pero bueno Quería grabar un poco Y bueno La verdad que Ya desde el principio Se veía que Esta subserie No iba a triunfar Que no era lo que Todos estamos esperando Como que fue una Decepción muy grande También el hecho También el hecho de que Sweetie tuvo un papel Paupérrimo Por no decir patético En toda la subserie O sea, se limitaba Básicamente a aparecer Unos segundos Y estar comiendo algo Nada más También el hecho de que Nada, o sea Prometía hacer Una gran subserie Con grandes villanos Grandes combates Pero terminó Haciendo una subserie Muy Muy debajo De lo que uno se esperaba No, también el hecho De que el Duque participó Pero tuvo también Un papel muy malo El Duque La verdad que le hicieron Una devaluación Más grande Que el peso argentino Al Duque, o sea Le dieron una devaluación Terrible O sea, con Klo Podrían haber hecho Y prometían ser Un Duque espectacular Pero ya Si Klo venía mal El Duque era como De esperanza, ¿no? Y sin embargo Fue una decepción Muy grande La verdad que Si te diría Un capítulo que me gusta De Rescue Knights Es el capítulo de Que son como Los juegos de los Reyes O algo así Que compiten en En una carrera En unas justas Algo así Ese que sale Sweetie La princesa Y Klo La princesa Sweetie Sí, Sweetie La princesa y Klo La verdad que Te diría Que ese es mi episodio Que más me gustó Porque el resto La verdad que Ninguno Me dan ganas De volver a verlo Ni nada Porque son episodios Que la verdad que No me llaman Para nada de atención Y hasta ahora Bueno, te diría Que tampoco El episodio Los Baby Dragons Ni siquiera ese O sea Es una serie Es una subserie Que lamentablemente Dudo que vuelva A aparecer Si vuelve No sé Yo creo que Va a ser un grave error Porque la gente No lo va a recibir bien Obviamente No fue sucesora Ni en pedo De Mission Pau Porque Y esto lo explica Y lo termina De confirmar El hecho De que volvió Mission Pau Y volvió Con el Con Sid y Arby Encima Combinando las subseries Y encima Regalándonos Uno de los mejores episodios De todos los tiempos De Mission Pau Y Y no solo Mission Pau Sino el hecho Del nivel Bob 4 Nos regaló Uno de los mejores episodios De Bob 4 De la historia El de Sweetie Y Arby Y bueno Como ya dije antes A nivel de De subserie La verdad que no fue Nada de lo que uno esperaba O sea Fue un rendimiento Muy bajo También esto estaba unido Obviamente con lo que dije Antes de The Movie Que fue un año Muy cargado con The Movie Entonces Como que esa temporada 8 Se la tomaron Así nomás Así que bueno Nada Básicamente Esas fueron las razones Por las cuales Regional fue una Subserie Que pasó de ser Una subserie Promesa Expectativa muy alta Y hasta su sucesora De Mission Pau Que es un honor muy grande Hacer una decepción total Y te iría a la decepción Del año Así que bueno Quiero que me dejen Acá en los comentarios Su opinión acerca De esta subserie Que les parece Y si a ustedes También También ustedes Tenían una gran expectativa Y las terminó Decepcionando En gran medida Así que bueno Nada De 1 al 10 Ya la verdad Que a esta subserie Le doy un 6 Un poquito Llegando al 7 Para ser buenos Porque la verdad Yo también Le he tenido Una super expectativa Y demás Pero La verdad Que decepcionó Bastante En mi opinión Obviamente Como ya dije Los trajes Y demás Son espectaculares Los diseños De los cachorros Y trajes Son espectaculares Y el hecho De los dragones Y también El hecho De cosas Medieval La verdad Que me encanta Esa temática Pero la verdad Lo utilizaron Muy mal Y la verdad Que no fue Como ya dije Antes Nada de lo que Uno esperaba Y también Pero otra cosa Bueno Digamos que algo Positivo Que dejo Esta subserie Es el hecho De que hay Muchos perfiles Que usan El nombre De Kinaite Y demás Y usan El perfil De los cachorros Caballeros Porque Como ya dije Antes Los diseños De los trajes Y demás Fueron espectaculares Así que bueno Nada Gracias por todo Gente Gracias por este video Cuídense mucho De tener un excelente día Y dejen acá En los comentarios Su opinión Hasta luego